Hola chicas y chicos hoy les traigo esta hermosa pulsera hecha en papel periódico y con perlinas de colores mira como queda y con liga liga de la que estira mira que preciosa queda original primero hace los canutillos vas haciendo los canutillos yo para que dure más y no se dañe yo lo que hago es primero forrar el periódico con tape o celofán y para que quede así brillante y a parte brillante que resistente más el periódico le coloqué su liga y le coloqué alrededor perlinas para que quede más bonito y más original entonces la hice de este tamaño porque saben que mi muñeca es delgada queda preciosa ahí me fascinó después también voy a hacer una gargantilla tipo así con papel periódico también queda original queda bonito queda precioso estoy haciendo videos así medio cortitos porque todavía tengo la gripe como me pueden ver entonces con este frío ese no me da mucho ánimo pero bueno hago lo que puedo bueno espero que les guste bye bye chao 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 Gracias.